Estamos en la oficina del Dr. Amel Morales y vamos a hablar sobre el cáncer del colon. El doctor es obviamente un gastroenterólogo y estamos en su oficina. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Saludo. Oígame, el cáncer de colon. ¿Qué es cáncer de colon especificado? Sí, pues el cáncer de colon es una manifestación como los otros tipos de cáncer que pudieran dar en el cuerpo, pero que específicamente dan al intestino grueso o en el colon. Y es uno de los tumores gastrointestinales más prevalentes y de mayor incidencia en Puerto Rico y en Estados Unidos actualmente. E incluso mayor incidencia de muertos. Correcto. ¿Cómo se detecta? O sea, ¿qué error juega la odiosa colonoscopía? La clave aquí es, varias de las cosas, es el paciente que tenga síntomas que sean sugestivos de cáncer de colon, que pudieran ser, y van a depender mayormente en qué parte del colon esté localizado el tumor. Porque estamos en el lado derecho del colon versus el lado izquierdo. La anatomía es distinta y los síntomas pudieran ser distintos. Por ejemplo, en el lado derecho del colon, el grosor es más ancho y da lugar a que el tumor se expanda más antes de dar síntomas. Y estos pacientes usualmente ya podrían debutar en unas etapas más avanzadas. Y usualmente son hemoglobinas bajas, sangre oculta en la excreta, pérdida de peso sin ninguna explicación, dolor abdominal, entre otras cosas. Ahora, el paciente que debuta con cáncer de colon, el lado izquierdo es más peculiar. Los síntomas quizás son más impresionantes o el paciente le llama mayor la atención porque el grosor del lado izquierdo del colon es más que estrecho. ¿Y qué síntomas tiene? Ahí entonces lo interesante es que el paciente lo que va a tener son estos síntomas de cambio en los patrones de ir al baño, evacuaciones finitas, evacuaciones con sangre, pérdida de peso, dolor abdominal, pero que son quizás unos cambios que alertan más al paciente a que tienen que buscar ayuda médica. Ok. Ahora, la colonoscopía es fundamental. Correcto. Una vez, si un paciente presenta con alguno de estos síntomas, por ejemplo, usualmente lo que haría cualquier gastroenterolo es que entonces va a proceder a hacer una colonoscopía para diagnosticar la condición que tenga el paciente, porque también esos síntomas pudieran ser de otras condiciones también, pero en el paciente apropiado, pues por supuesto se puede entonces detectar cáncer de colon a tiempo. ¿Y la colonoscopía siempre cubre todo o hay intestinos que están configurados de tal forma que la colonoscopía no puede ser? Sí, pues el colonoscopio está diseñado para examinar el colon completo y actualmente la colonoscopía es la mejor prueba para detección temprana de cáncer de colon. Hay otras pruebas, por supuesto, que se pueden utilizar que son menos invasivas, que se puedan utilizar en los pacientes que sean, por ejemplo, que no tengan ningún síntoma, no tengan historial familiar de cáncer de colon y que simplemente, pues por su preferencia, pues me digan, doctor, pues yo no deseo hacer una colonoscopía, sí me deseo chequear, pero no quiero una colonoscopía, ¿qué otras alternativas tengo? Pues las alternativas que tengo para ofrecer al paciente, pues entonces la sangre oculta y la excreta, está lo que se llama la colonoscopía virtual, que es un CT scan especial para el colon, que nos da unas visiones tridimensionales del colon. Es como un examen. Correcto, pero a través del CT scan. Tenemos también lo que se llama la sigmoidoscopía, que la sigmoidoscopía es únicamente el colonoscopio para entrar hasta cierta parte del colon, no examinarlo completamente, y eso en conjunto puede ser con una colonoscopía virtual o con un sangre oculta y la excreta. Pero entonces las desventadas de esas pruebas es que si salen positivas, pues entonces el paciente se tiene que hacer una colonoscopía de todas maneras. Otro punto bien importantísimo es que se recomendaba hasta recientemente que las colonoscopías en pacientes completamente asintomáticos y sin riesgo de cáncer de colon fueran a partir de los 50 años. Que quiero atraer a esa población que ya se hizo un cambio y que ya se están haciendo las colonoscopías para prevención de cáncer de colon a partir de los 45 años en pacientes sin síntomas y sin historial familiar de cáncer de colon. Lo que va a determinar eso es cuando yo te haga la colonoscopía, dependiendo de los hallazgos que yo encuentre, y si tú tienes historial de cáncer de colon o no, es que va a determinar cuál va a ser el intervalo que yo le voy a dar al paciente para sus colonoscopías de seguimiento. A veces en la colonoscopía hay una remoción de pólipos. Primero explíquenos lo que es un pólipo, lo que se remueve. Los pólipos son, vamos a ver, básicamente el origen del cáncer de colon son los pólipos. Entonces los pólipos los podemos pensar como que son unos recrecimientos premalignos, por decirlo así. No todos los pólipos se convierten en cáncer, algunos sí, otros no. Pero como nosotros a pura vista no podemos saber cuál se puede convertir en cáncer y cuáles no, pues cuando vemos los pólipos los removemos y así entonces disminuimos sustancialmente el riesgo de cáncer de colon en los pacientes. ¿Se hace una biopsia del pólipo? El pólipo simplemente se remueve. Lo remueve por completo, eso se envía al patólogo, el patólogo nos da una lectura del pólipo y de ahí nosotros tenemos una idea de cuál es el riesgo de cáncer de colon dependiendo de cuál es la patología del pólipo y de ahí entonces podemos formularle un plan al paciente de cada cuánto se tiene que hacer las colonoscopías. O sea, se remueve, se hace el estudio patológico, pero eso no significa que de ese estudio se desprende que tiene cáncer. Correcto, pero sí al removerle esos pólipos, el riesgo de cáncer de colon del paciente baja sustancialmente porque potencialmente le removimos un pólipo que pudo haberse convertido en cáncer. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de colon? Bueno, la prevalencia del cáncer de colon, vamos a decir, de cualquier persona, el riesgo de cualquier hijo de vecino está aproximadamente entre los 6 al 8%. Ese es el riesgo de cualquier persona sin factores de riesgo. Ahora, si sumamos si el paciente tiene historial familiar de cáncer de colon, si hay historial de pólipo, si tiene historiales de estas condiciones como Crohn, Zocolitis, eso sí pues añade al riesgo este de 6 al 8% que yo te estoy diciendo. Gracias, doctor. Gracias por recibirnos en la oficina. Muchas gracias. Lo importante es hacerse la prueba. Correcto. Mi nombre es Luis Penchi. Estoy para la revista de Medicina y Salud Pública. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.